Es un lujo poder estar con todos estos músicos extraordinarios esta noche y cerrar de esta manera. Señoras y señores, esto ha sido este concierto de música instrumental Yolo y Zamba con Sergio Fernández, músicos invitados, un lujo en la noche libreña. ¡Vamos a cantar Paso de los Libres! ¡A levantarse todos allá para cantar! ¡Este es el libro de nuestra ciudad! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, alegría! Quiero vivir, quiero gozar, hoy quiero todas mis penas soledad. Por eso voy, 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 por eso voy, voy a paso de los libres a vivir en la cama. Oh, mi corriente, oh, mi corriente, tierra de flores, de paisajes y de sol. ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Hoy quiero todas mis penas olvidadas, por eso voy, 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 por eso voy, voy a paso de unir a vivir el carnaval, oh mi corriente, oh mi corriente. De gente amiga, que reciba al visitante con amor en la frontera, que en la frontera, junto a las aguas del río Uruguay, está la ciudad de Alegria, paso de los libres, ella es la sin igual. Está la ciudad de Alegria, paso de los libres, belleza sin igual, nunca falta zamba, fiesta y diversión, mujeres bonitas pa' tocar la show. Nunca falta zamba, fiesta y diversión, mujeres bonitas pa' tocar la show. Gracias. 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 Gracias.